Las tres menores de edad que perdieron la vida en el accidente de tránsito fatal registrado este domingo cercano a la hora 14 en el kilómetro 119 de la ruta número 12 fueron identificadas en las últimas horas. Según informó el portal Subrayado, se trata de Adrián Alfonso, Xiomara Alfonso, mellizas de 10 años de edad, y Nayar Alfonso de 12 años. El hecho ocurrió muy próximo a Pueblo de Juan Jackson, jurisdicción de la seccional decimoséptima de Florencio Sánchez. En momentos en que por la mencionada vía de tránsito circulaba la camioneta marca Renault, matrícula argentina AB096SC, que se desplazaba con dirección de este a oeste, guiada por un hombre de nacionalidad uruguaya radicado en Argentina, de iniciales INS, quien lo hacía acompañado por una mujer de nacionalidad paraguaya, también radicada en Argentina, de iniciales MCPR y las tres niñas fallecidas. En sentido contrario de oeste a este, lo hacía la camioneta Chevrolet doble camina, matrícula uruguaya B206858, guiada por un hombre de iniciales JAL, de 43 años de edad, quien iba acompañado de su hija de iniciales DL, también mayor de edad. Según pudo saber Centenario, la camioneta Renault, por causas que se tratan de establecer, habría invadido el carril contrario, chocando de forma frontal lateral a la camioneta Chevrolet. Como consecuencia del impacto, las tres niñas que circulaban en la Renault sufrieron graves lesiones que le provocaron la muerte, mientras que los mayores, también con lesiones de entidad, debieron ser trasladados al Hospital Rogelio C. Sosa de Cardona. Posteriormente, el hombre fue atendido en Camec Rosario, mientras que su esposa fue trasladada anoche por medio de un helicóptero a la Fuerza Aérea Uruguaya, que aterrizó en el Aeroclub Cardona, con destino al Hospital Policial de la capital del país, padeciendo graves lesiones a nivel de columna y pelvis. Los ocupantes de la camioneta S10 fueron atendidos en Camec Rosario, ambos politraumatizados sin riesgo de vida. Según informó el periódico Marcelo Moreira, el de Comunicación Caminera, todavía no se ha podido establecer la familiaridad de los mayores con las niñas fallecidas. La gravedad del hecho motivó un trabajo coordinado entre todos los centros de atención médica, público y privado de Cardona, siendo utilizados las unidades de emergencia de CAMS, Círculo Católico y el Hospital Local. Intervino personal de la seccional decimoséptima de Florencio Sánchez, Policía Científica de la Dirección de Bomberos y Fiscalía Departamental.